Saca tu teléfono Sí, sí, todos, todos Ok, sí, compañeros, compañeras Estamos el día de hoy aquí Manda mensaje al grupo que ya estamos transmitiendo en la página Que les dije, ¿sale? Ya estamos transmitiendo Juntos, juntos Juntos, 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 venganse juntos Juntos, juntos La MX 812 812D1 Aquí tenemos a los oficiales ¿Por qué se llevan la moto oficial? Por falta de documentos Ya están haciendo labores de tránsito Acuérdense que a partir del 4 de abril La doctora Claudia Sheinbaum Y el secretario Omar García Harfuch Dijo que Ya la policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana No podía hacer labores de tránsito Entonces, ¿por qué se la están llevando oficial? Ya te expliqué, amigo Por falta de documentos Pero por eso te estoy explicando Que no pueden hacer labores de tránsito Ahí está el demás Ahí vienen los demás Mire, yo le voy a decir con todo respeto No estamos en desacuerdo que hagan operativos Pero que chequen Que no traigan drogas, armas Armas, punzocortantes Pero no que se lo lleven por falta de documentos Eso ya le compete a policía de tránsito Los que están capacitados para infraccionar ¿Por qué no trae su nombre visible, oficial? Comandante Usted está, amigo Ok, es la placa 10-52-120 Ahí está su Ahí está su Sí Trabajo, trabajo mal hecho Es un trabajo mal hecho el que le están pidiendo, oficial Pero es un trabajo mal hecho el que están haciendo Yo sé que a ustedes les piden trabajo Yo sé que a ustedes les piden trabajo Pero ustedes también deben de levantar la voz en contra de esos mandos En contra de esos mandos ¿Sale? Mira, ya los dejamos ir Ahí está Chequen todos bien los números de todas las patrullas Ahí está, tenemos la del oficial Mira, le dicen que no corran ¿Por qué? Porque pues saben que están haciendo mal Están haciendo Sí, no están haciendo su trabajo como es No están haciendo su trabajo como es Mira, aquí tenemos a este oficial Hola, oficial Hernández ¿Sí se acuerda de mi oficial? Soy la persona la que extorsionó la cantidad de 10 mil pesos Poniendo en regla Poniendo usted en evidencia Que mis placas de mi carro Eran apócrifas Ah, qué bueno que no me conoce Oficial Hernández Ahí tenemos el acta El acta mal hecha Por eso nos metimos Y estamos en contra de eso Bueno, pero yo sí te conozco, oficial Hernández Yo sí te conozco, oficial Hernández Quiero decirle que el oficial Hernández Del grupo Potro Del grupo Potro Me paró en una camioneta Y dijo Haciendo Labores de policías de investigación Mira nada más Mira nada más Ahí está No seas mentiroso nada más Por eso te lo fundamento Tengo la hoja Tengo la hoja y tengo los videos Me agarraron en el Mira, mira cómo Me agarraron exactamente en el reclusor Mira MXD 23 Para que vean Yo lo señalo directamente Policía extorsionador ¿Sale? Exorcionador Y aquí están los demás policías Que lo encubren Ellos son Mira Ahí están los policías La MX CG92 MXD CG92 ¿Sale? Se llevan las motos En lugar de que chequen la delincuencia Se llevan las motos Por no traer Y se llevan a los repartidores Los que están trabajando Debes de hacer tu trabajo oficial Verás que Debes de hacer tu trabajo Tu trabajo es exactamente Eres preventivo Prevención al delito Prevención al delito Hasta eso ¿Por qué le corren? ¿Por qué le corren? Yo nada más les pregunto ¿Por qué le corren? ¿Le estoy señalando directamente? ¿Le estoy señalando? Yo corrí Por eso Pero yo te estoy diciendo Ok Ok A ustedes hagan su trabajo Su trabajo es documentar Ok Y yo te invito como ciudadano Que hagas tu trabajo también Por eso Tu trabajo es prevención al delito Sí Se están llevando las motos al corralón Yo me la llevé Yo estoy aquí Estás fomentando Estás Ustedes están para documentarnos Y actuar Exacto Tú no me puedes entrevistar Porque no Sí Porque estás bajo escrutinio público Acuérdate que eres servidor público Estamos en el 7 Entonces ahorita no estamos en eso Ahorita no estamos en eso Estamos en el 7 Yo le voy a decir una cosa ¿Por qué están haciendo este operativo Sin fundamento legal? Porque por el índice delictivo Pero deben de tener un fundamento legal Es una zona que se maneja en punto rojo Por los índices delictivos Lo sabemos Por lo cual tenemos que hacer revisiones A lo que son vehículos con vidrios polarizados Motos sin placas Motos con dos, tres sujetos a bordo Exactamente Ese es mi deber Qué bueno que usted lo está diciendo Aquí en la zona de Cuauquepé Qué bueno que lo está diciendo Oficial Sánchez Qué bueno Es exactamente eso que dijo Es su trabajo ¿Sale? Su trabajo no es hacer labores de tránsito Eso se llama usurpación de funciones No, no son labores de tránsito Se están llevando Se están llevando a la moto Por no traer papeles Por no traer papeles Contigo, con él, con él Yo estoy hablando Yo estoy entablando Y ya me estás ignorando Yo estoy hablando Y ya me estás ignorando Exactamente Por eso Te estoy hablando Pero estás dando la media vuelta Nadie Nadie le está No, no Tenemos No, nadie le está poniendo El celular enfrente Que ustedes se sientan A lo mejor atacados O intimidados Por hacer Un mal labor Entonces Ahí ya es otra cosa Yo le voy a decir una cosa Nosotros defendemos Solamente lo que se puede defender Lo indefendible no A los que más atacan Yo le voy a decir Saley Con todo respeto Ustedes tienen un sueldo El cual se les paga Cada que toca Hay personas que trabajan En Didi En Rapi Y son a los que están atacando Son a los que están Atacando Y son a los que se llevan Yo te voy a decir algo Yo no les digo Que si yo veo a Alicín Yo sí los voy a detener Sea quien sea Sea la Guardia Nacional Sean auxiliares Yo sí voy a hacer Una detención ciudadana Y ya los tienen hartos No todos No todos No todos La mayoría roba Haz lo que tú creas conveniente Y a quien creas conveniente De tener Hazlo Porque Un castigo ejemplar Para los malos elementos No, no, no No con ustedes Nos estamos hablando Lo que pasa es que nos han reportado Los robos Andrich Marca apretor Y de la Guardia Y que bajen la hoja La de las placas ¿Cuál es su número de placa Oficial Hernández? Ahí está El oficial Hernández Tomando Tomando gráficas Hacemos responsable Lo que llegue a pasar Por el oficial Hernández Por encararlo directamente Quiero que quede documentado Señores En todos sus dispositivos O el oficial Hernández Y que también quede documentado En su teléfono El oficial Hernández Me paró Por eso me volví Derechos Humanos Estudiamos la Constitución Por malos elementos Como el oficial Hernández Él me paró En grupo de su cártel De los de las motos En el reclusorio norte El cual argumentando Que mis placas Que mis placas Eran chorizas Como él lo decía ¿Sale? Eran falsas Nos llevaron Me pusieron a disposición Ante la Fiscalía En la GAM Y para dejarme salir Me pidieron la cantidad De 10 mil pesos Señalando directamente A él que ya me tomó Las gráficas Y haciéndolo responsable ¿Sale? Así mismo Así mismo Que quede como documento Para levantar un acta En la Fiscalía 50 Contra el oficial Hernández Que lo vuelvo a ver aquí ¿Sale? Y en el momento Que lo agarremos En un acto De flagrancia Va a ser puesto A disposición De acuerdo al artículo 16 En su párrafo Quinto ¿Sale? Puesto a disposición Por la ciudadanía Por hacer una mala labor ¿Sale? Y es la MXC D23 El oficial Ratero corrupto Que le corre Ahí está Para que vean Señalándolo directamente Y sin miedo Y sin miedo Porque los mexicanos Ya no tenemos miedo ¿Sale? Ellos son los que Nos deberían de cuidar Y son los primeros Que nos roban Ahorita no los agarramos En acto En flagrancia Si no poníamos A disposición A uno de ellos ¿Sale? Así es Y ahí está Y fue el primero Que le corre Hernández Tomándome gráficas Tomándome gráficas Y vean Cómo le corre ¿Sale? Pero ya la ciudadanía Está harta Está harta de eso Y aquí vamos a estar ¿Sale? Y ya le ponen En K4 Ya dicen ¿Sale? Ya le ponen Porque saben Que están haciendo Un mal actuar Métanse a las calles Suban a las colonias Ahí es donde está Exactamente El índice delictivo Paren a los camiones De pasajeros Súbanse a revisar ahí Que no traigan armas ¿Sale? Y aquí vamos a estar Aquí vamos a estar Documentando ¿Por qué se la llevaron? Oye ¿Por qué se la llevaron? Sí Pero es que Pero no se acerca Se deben de acercar ¿Qué te dijeron? Nosotros la podíamos bajar Pero si no está No nos dicen quién es No está ¿Nosotra se presentó? Nosotros ¿Eh? Es que no debe estar aquí Si se puede Ah bueno Mira Lo queremos ayudar Pero también Si es agachón Y no quiere La podemos No No Si no quieren Hay que vaya Y que pague Lo que nosotros Le vamos a apoyar Que ya se pone así Pues por eso Lo estamos apoyando Pero nunca se acercó Nunca se acercó con nosotros Nunca se acercó con nosotros Se pone Ahí está compañeros Vean Vean Encarando a ese policía Y exactamente Fue el primero Que le corre Y me toma gráficas Sin miedo Sin miedo Yo no tengo miedo Si me he de quedar en la raya Me quedo Pero también esos policías Que no sigan robando Síganlo Háganlo viral El policía Hernández Sale Miedo no tengo Ya he recibido amenazas De los mismos policías Y es uno más Policía extorsionador Por eso le corre Vamos a cortar la transmisión Y una vez más Agradecer a todos los compañeros De la Resistencia Civil De aquí de la Ciudad de México Zona Norte Gustavo Amadero La Nepantla Ahí está la compañera Marina Que acudió rápidamente Al llamado Ahí está el compañero Marcelo Ahí está el Marcelo Este documentando también Ahí está uno de los Más jóvenes Que están haciendo muy buena Este mancuerna con la raíz El Sandrich Ahí está Pablito De este lado tenemos A Silvino Ahí está Freddy Aquí está el compañero Que también se acercó Pedro Ahí está Muchas gracias Aquí tenemos A David Colín Y pues aquí estamos Vean Le corrieron Le corrieron Le corrieron Este Los policías Y señalé directamente a ese Y fue el primero que le corrió Me quiso intimidar Tomando fotos Tomándome video Pero no miedo No tenemos Sale Y lo que me llegue a pasar Lo hacemos responsable El oficial Hernández Ahí está documentado Su número de patrulla Y su nombre Hernández Sale Así que ya le corrieron Ya se fueron Vámonos Vamos a cortar Vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la transmisión